Listo, lo que sea, si ya es bueno que nos peladas ¿Qué es eso? Mira, mira, todo, miremos Ya estamos todos listos Ninguna pelada se nos va a escapar No se hacen enfermas, todo lo que sea, le bañamos Ay, le bañamos Viene la vecina Escondemos, la vecina está yendo a una cita Con peluchita Escondamos y mojemos por caída Ahora sí te vamos a mojar No me vayan a mojar Yo no estoy jugando con ustedes Tengo una cita muy importante Y más que todo estoy enferma, miren Y no saben de lo que estoy capaz Qué enferma ni qué la panza Ahora sí me hicieron cabrear No, 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 no No, 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 no ¡Corre, Julio! ¡A tu barrio! ¡Que se toque, jodime o lo tienes! ¡Jámenes! ¡Jámenes! ¡Te entierro, mi mamá, hoy! ¡Vamos a seguir buscando más peladas! ¡Vamos, jámenes! ¡Mira el peluche! ¡Más que estaba lleno, te entierro! ¡Toma por cómplices! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos a seguir buscando más chicas! ¡Por acá, por acá! ¡Desgraciados de lo que me hicieron! ¡Me la van a pagar! ¡Le dejamos empapadito esa pelada! ¡Uy, sí! ¡Más que estaba yéndose a una cita! ¡A la final es carnaval! ¡Carnaval es carnaval! ¡Simón, güey! ¡Uy, más que nos está yendo muy bien! ¡Vamos a agarrar nuestras armas! ¡Sí, sí! ¡Pueden venir más chicas! ¡Simón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Unos momentos después ¡A ver, hijita! ¿Dónde están esos carnavaleros? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, serio, mi hijita! ¡Pero ahora sí van a conocer que yo soy la quincona! ¡Voy a vengarme ahorita! ¡Ven, ven! ¡No, yo! ¡Sería, niñito! ¡Tú vas a hacer que me quedes con nosotros! ¡Mami! ¡No lo debes! ¡Tranquilo, mi hijita! ¡Él es su único hijo de la casa! ¡Y él va a vengar por nosotros, mi hijita! ¡No llores! ¡Ven, mi hijita! ¡Ven! ¡No hay nada de chicas! ¡Aquí vas mejor a jugar arriba en un colegio! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Porque no hay nadie por aquí hoy! ¡Ahí se van! ¡A ver! ¡Ven más pelados! ¡Sí, hoy! ¿Qué pasaría? ¡Aquí se van a venir cada vez a jugar y ahorita no hay nadie! ¡Ven! ¡Ven! Uy, vi. ¡Estamos fallando elסpedazón! ¡Sí vamos mejor muchacho! ¡Va! ¡Sí, va mejor! ¡Oy! Oye! obviously. ¡Hora va a saber por meterte conmigo! ¡Mami! No cuyeron a mi niñoles! ¡Mur dirección! ¡Mijo! ¡Ahora sí se jodieron! Yo soy de Aquincola ¡La quincona! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Toma ya ves, me metes conmigo! ¡Oy! ¡Ooooh! 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 ¡Cori! ¡Ooooh! ¡Cori! ¡La quincona, corre! ¡Vamos a vengarnos! ¡Vámoneme, mi tachita! ¡Eo, mi hijita! ¡¿Qué te pasa por esto?! ¡Adi, conca! ¡Adi, conca! ¡Adi, conca! ¡Nadie se mete! ¡Guerros que hicieron! ¡Guerros van a tener que robar un gala seco! Vamos, miquita. Vamos. Ven, ven, ven. Ahora sí es a fin. ¿Cómo estamos? No, no, no. Ya se ha ido. A puta, ya puedes. Miquitos, por aquí debe estar. Debe estar muy lejos. Sí, sí, así. A puta, a puta. ¡Hala, está aquí, miquito! ¡Córe, córere! Uy, si vieron cómo me pegué. ¡Qué guincho, bandido! ¡Oh, Dios mío! ¡Azul! 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 ¡Oh, no! ... ¡Azul! ¡Oh, no! ¡Azul! ¡Azul! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!